Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, se canceló el partido de la NBA que se iba a realizar esta noche en la Arena Ciudad de México. Todo se inició cuando poco después de las 7 de la noche, estalló una planta de luz en el inmueble y de inmediato el humo invadió la duela en donde ya practicaban los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minasota. Los jugadores fueron desalojados y lo mismo sucedió con la gente que ya estaba en las gradas. Para ver cuál es la situación, mi compañero Ricardo Ibarra está en la Arena Ciudad de México. Ricardo, adelante. Adelante, Ricardo. Saludos desde la Arena Ciudad de México. Así es, el partido ha sido cancelado. Así es, Pablo. Así es, Paco. Te saludo con mucho gusto desde la Arena Ciudad de México, donde el partido de la NBA entre Spurs de San Antonio y el conjunto de Minnesota ha sido cancelado por parte de la NBA. Y es que después de esta explosión que hubo, bueno, pues el humo denso no dejó que se diera este partido entre Spurs y Minnesota. Los jugadores ya estaban en la duela, fueron desalojados de inmediato al igual que nosotros, los medios de comunicación. Y la liga ha comunicado de manera oficial que el partido ha sido cancelado y que se jugará el próximo, en las próximas ocasiones en Minnesota. No se jugará en México. Los jugadores ya fueron llevados a sus hoteles sedes. Mañana salen muy temprano por la mañana para San Antonio y para Minnesota. Ahora el tema es la investigación. Lo que sí sabemos es que hay una persona herida que estuvo muy cerca del incendio y que, bueno, pues hasta el momento lo que se sabe de la investigación que se tiene por parte de la Arena Ciudad de México. Hasta el momento tampoco, Paco, te comento que la liga ha dado a conocer, la liga en México, la NBA en México no ha dado a conocer un parte oficial de todas las pérdidas que va a tener este juego. Pero Nueva York ha decidido que por seguridad de los fanáticos y por seguridad de los equipos se cancela el juego por completo. Y ahora, mañana, a través de diferentes redes sociales de la misma Arena y de Superboletos.com, se informará a la gente de cómo será el regreso de los boletos, Paco. Oye, Ricardo, por supuesto no ha habido ningún tipo de especulación de que esto se podría tratar de algún acto que tuviera que ver con un sabotaje. Sí, no se ha dado especulaciones alguna. Obviamente todo fue un caos porque había gente ya dentro de la arena, ya se habían abierto las puertas, no había entrado toda la gente, afortunadamente. Te comento que los equipos sí ya estaban en la duela, pero hasta el momento se ha descartado este tema de sabotaje. Fue un problema eléctrico, lo que sí sabemos y ya confirmado es que hay una persona lesionada que fue trasladada a un hospital de aquí de la Ciudad de México. ¿A qué hora se presentó la explosión y a qué hora se iba a llevar a cabo el partido, Ricardo? La explosión, Paco, se presentó por ahí de las 7.30, cuarto para las 8.00. El partido iba a empezar a las 8.30. Todavía la liga y los jugadores se habían dado un deadline hasta las 9.00 de la noche para que el humo pudiera salir de la propia arena, pero no había extractores, no había por la densidad del humo, no se pudo salir todo este tema del humo. De hecho, todavía hay humo dentro de la arena y esto está provocando que la misma gente de protección civil esté pidiendo a la gente que se retire de la arena, que se retire del lobby de donde estamos transmitiendo a nosotros, porque el humo es tan denso que puede lastimar las vías respiratorias, pero sí, el juego estaba programado a las 8.30, todavía un deadline hasta las 9.00. Si hacemos un flashback, Paco, de lo que sucedió en Nuevo Orleans, en el Supertazón, bueno, pues la televisora oficial que iba a transmitir el juego, el canal de la NBA, estaba transmitiendo en vivo, ellos sí tenían señal, lo que no había luz dentro de la arena y obviamente todas las inmediaciones de la misma, Paco. Ok, muy bien, te agradezco mucho, gracias Ricardo. Saludos, Paco, buenas noches de la arena Ciudad de México. Saludos, buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!